Tu saliva, mi saliva ¿Es física o química? Pues por un lado ha cambiado bastante y por otro lado no ha cambiado nada Es una paradoja yo creo O sea, ha cambiado la manera de Sobre todo de cómo se relacionan ellos a través de las redes sociales y de los móviles Yo creo que esa es la gran diferencia Eso por lo pronto te hace que puedas ser mucho más específico en el target Es decir, cuando estás haciendo al salir de clase o física o química No solo tienes que contentar a los adolescentes Sino que tienes que estar buscando un público más amplio Ahora, cuando estás en una plataforma como Netflix Netflix te pide, esta serie es para este target en concreto O sea, ya puedes pasar de los padres, los profesores, te centras en ellos Cuando estás en una telegenialista Si tendrás que ser un poquito más como universal Como llegar a todo el mundo Hombre, yo creo que son más libres a la hora de verlo Han visto mucho Es un público que está muy cultivado, la verdad Y que pasa muchas horas viendo series Es decir, que es muy exigente Y que ya en seguida tiene referencias O sea, que yo creo que es un público No sé si más inteligente Pero sí más culto Hasta luego Gracias a todos